Que ella nunca me pueda pertenecer. Que ella no pueda mirarla como la mujer que amo. No me iré. No me iré porque no puedo ir. Está bien. Está bien. ¿Estás hablando en serio, papá? ¿De verdad? ¿Papá, de verdad? ¿Ya no vamos a viajar? Así es. He cambiado de opinión y ya no nos iremos. Así que desempaca y pon todo en su sitio. Nos quedamos iluminada. Ay, doctorcito Urbina. ¿Pero por qué está así, tan decaído, con esa mala cara? ¡Hombre! ¿Qué hace usted aquí, señora? ¿Por qué siempre se tiene que aparecer a meter la nariz en donde no debe? Porque soy su mejor amiga, don Laurentino. Y usted sabe que usted e iluminada me preocupan mucho. Yo, yo siempre estoy al pendiente de ustedes y, y, y bueno, cualquier cosa que les pase es como si me estuviera pasando a mí. Señora, por favor, por lo que más quiera, váyase. No tengo nada que hablar con usted. En estos momentos me estorba, por favor, váyase. Pero, doctor... Pero, doctor, profesor, la judía es mejor que se marche. Mi papá no está bien. Eso es indiscutible. Sí, es verdad. De cualquier manera, me alegra mucho que no se vayan del pueblo. Y la verdad, hombre, ¿para qué irse a otro pueblo? Si ustedes no quieren seguir con la amistad, con la familia Blanco, pues la amistad es la... Señora, por favor. Váyase. Sí. Por eso digo. Ya me voy. Hasta pronto, iluminadita. Ahora sí me vas a decir. Sí me vas a decir la verdad, papá. ¿Qué es lo que está ocurriendo entre ese hombre y tú? ¿Qué quieres que pase? No pasa nada. Absolutamente nada, iluminada. Papá, no me lo niegues. Soy tu hija y estás en la obligación de decirme la verdad. Desde que viste a Amador Blanco, te comenzaste a desesperar. Te pusiste tan nervioso que resolviste huir. Yo no estaba huyendo. Claro que estabas huyendo, papá. Querías escaparte de él. Y la prueba es que vino, habló contigo y cambiaste de parecer. Seguramente porque él te obligó a que te quedaras, papá. No me obligó a nada. Simplemente me convenció de que era una tontería abandonar a doña Perfecta cuando más necesita de nuestros servicios. Amador y yo somos muy buenos amigos. Y él también me necesita. No me digas, papá. ¿Es tu amigo? ¿Y te dejó en este estado tan deplorable? Papá, por favor. Si te vieras, cualquiera diría que te estuviste entrevistando con el mismísimo demonio. Papá, dime qué te dijo ese hombre. ¿Qué secretos existen entre tú y Amador Blanco? Dímelo, papá. No hay secretos. No hay secretos ni nada que pueda ocultarse. No me preguntes más. Ni trates de averiguar lo que no debes. Lo han visto durante todo el día, ¿verdad? Yendo y viniendo de un lugar para otro por toditito el pueblo. Primero que lo vieron en la comandancia de la policía. Ay, quién sabe para qué habrá ido, ¿verdad? Ah, pero después dicen que lo vieron en los almacenes y que compró muchas, pero muchísimas cosas, ¿verdad? Y es que el hombre es el tal Amador. No ha parado ni un solo momento, fíjense. Hasta dicen por ahí que se va a instalar con todas las de la ley en la casa de doña Perfecta, ¿verdad? Don Amador le trajo esto y me pidió que se lo entregara. ¿No quiere ver qué es? No. Supongo que es la ropa que salió a comprar. Pues sí, deben ser algunos vestidos que le están haciendo falta. Porque ya no tiene nada que ponerse. Todavía no me explico por qué no la dejaron sacar su ropa de la casa de don Justino. El sobrino de ese señor debe ser muy extraño. Sí. Señora Alicia, si en algo puedo ayudarla, por favor, cuente conmigo. Yo sé que antes tenía mis reparos porque la verdad es que lo único que sabía de usted era lo que se comentaba por ahí. Pero ahora que ha pasado todo esto y que sé la verdad, créame que le estoy tomando un gran aprecio. Porque la considero. Y no ignoro lo que debe estar sintiendo. Le agradezco, Teresa. De verdad le agradezco. Señora, por favor, procure tranquilizarse. Por los niños. Mire que esas criaturas han vivido muy angustiados y no deben seguir viviendo así. Sufriendo con tantos problemas y mirando tanto sufrimiento a su alrededor. Eso no debe ser bueno para unos niños de su edad. No, yo sé. Desde luego que no puede ser bueno. Ellos deberían vivir una vida... ...normal. ...junto a unos padres felices que les dieran protección y cariño. Teresa, yo traté de hacerlo. Pero no lo conseguí. ¡Suscríbete al canal!